Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y estamos en Modern Warfare 3 Que raro no, una partida de Modern Warfare 3 Si, porque como en Advanced Warfare no me busca partida, me dieron ganas de jugar a este Que hace mucho que no juego En el modo de juego este que me encanta, que se llama Drop Zone Que es como si fuera... Uy, el cuchillo rojeizo que casi me invoca a ese Que es parecido a Hardpoint Pero acá te dan paquete de ayuda con toda la racha del juego Y este modo de juego siempre me encantó y siempre quise que esté en todos los Call of Duty Pero solo está en este Así que vamos a ver que tal A ver, matamos a uno con las Emtex Acá hay un montón de gente No, por acá no puedo, por acá no puedo Por acá abajo, por acá abajo porque no Acá abajo y voy a rodear Montamos a este, matamos... Buena asistencia, mejor que nada Uh, ahora no veo el mapa Lo peor que te puede pasar acá Que no voy a hacer el mod Hay que capturar esto Matamos a este, matamos a este Y ese por atrás, que onda Voy a intentar capturar Este, este, este lo capturamos Llegamos rápido No, pero vamos más rápido de ellos Si tuviera un equipo más unido Acá, acá hay uno Vamos Bien, bien, bien Capturamos, capturamos Y el helicóptero este no, por favor El helicóptero, me voy a meter acá dentro Acá dentro La agarro Uh, la ACR, que esta sí que es un arma Y encima de oro La agarro Acá hay uno, no? Es que no entiendo nada por el volumen Tiene pocas balas esta arma Quiero intentar capturar Juntos Matamos a este, bien Estos por acá Estoy intentando rodear Uy Acá había uno Un pre-gunner Ese es el que te deja todos los paquetitos ¿Pusaste? No tengo balas Ah, no tenía balas No entiendo nada Un punto de granada Este es el de la escopetita Bien, chavo, el de la escopetita Lo metemos por acá Acá hay uno Acá hay uno porque vi Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El de la escopeta Se quería meter ¿Y este chavo? ¿Vamos? ¿Dos? ¿Dos fuera? Uy, uy, uy Vamos Ahí estamos, ahí estamos complicados Uy, uy, uy Acá hay un montón de gente Acá hay un montón de gente Uy, es impresionante la gente que hay Uy, uy, uy Uy, uy Uy, lo maté Estamos jodidos Estamos jodidos en este lugar Estamos muy jodidos Dejadme agarrar el helicóptero Vamos, helicóptero Tenemos helicóptero Uy, uy, uy Tengo uno adelante Vamos, este fuera Uy, uy Hay otro acá Por acá están miniendo a todos Ah, están Doble kill Vamos, vamos Que nos estamos matando a todos Acá, por acá Van a venir un montón de gente De la escopeta De la escopeta De la escopeta este Está re loco Vamos, eh Perdemos Pero por lo menos Nos sacamos una buena partida Eso es lo importante En realidad Lo principal es ganar Pero bueno Hay un paquete Un IMS No sé si los vamos a alcanzar Por ahí sí Tres mil setecientos No sé No sé No pueden capturar Acá va a aparecer algo Uy Lo tenemos que sacar del punto Bien, bien Uy, no Tiró el strike este Por favor que no me dé Vamos a este Bien Dale Cuatro mil cuatrocientos Que los alcanzamos Por ahí los alcanzamos Cuatro mil ochocientos Cinco mil ochocientos Estamos a mil puntos Vamos a este Bien Capturar ese punto Cuarenta segundos Dale, dale Dale que los alcanzamos Dale Veinte segundos Sí Los alcanzamos Los superamos Sí Ganamos Overwatch Le gané un paquete Sí, sí, sí Ocho segundos Ganamos 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 Lo dimos vuelta Al último momento Y ganamos la partida Espero que les haya gustado el video Salimos bastante bien, no sé Maté bastantes Uh, primero encima Veintidós Once Está bien Espero que les haya gustado Si dan like Comparten Suscriben Todo eso Ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente video Avísenme en los comentarios Si quieren que suba más Modern Warfare 3 Hasta que salga Black Ops 3 Que ahí voy a subir con todo Black Ops 3 Y nada, espero que les haya gustado Un saludo a todos Y chau Gracias por ver el video